Aquí tenemos a un compañero Nino Schurter, esta es una de las partes más demandantes ¡Venga! Pero no importa, yo hago mi trampa mental aquí ¡Demasiado viento! Esto comienza a ponerse resbaloso y pues está bastante, bastante resbaloso ¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog Nos vamos a Chiapas, el estado vecino de Tabasco Nos vamos para allá, vamos a Tuxtla Gutiérrez, a la clásica Cuyote Ya tenemos todo listo y pues vamos a sufrir un rato, así que acompáñennos Bueno, aquí tenemos al buen Tony, Tony sale en todos los videos, nos vamos a Tuxtla ¿Qué onda? ¿Cómo está? Nada, todo bien Pues ahí está la bici ¿A qué hora te va? Y ahorita, la mano está terminada la lista de hacerle Bueno, pues le pasamos a dejar la bici a Tony, a mi buen amigo Tony Que nos va a hacer el favor de llevarla a Tuxtla Porque pues en el rack que cargo aquí va un poco insegura Como para una carretera, como para un viaje de 3, 4 horas Que nos vamos a llevar aproximadamente en llegar Y pues, este, pues allá nos vemos ¡Gracias! 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 Listo, hemos llegado al Hotel Marriott, sede de la clásica Cuyote Y pues ahorita vamos a buscar nuestro pide, aquí tenemos nuestra responsiva Y pues vámonos Oigan, miren nada más esta bicicletona que está aquí, ya la encontré Aquí está lista, lista para irse junto a la trek de Tony Pero no sé dónde está Tony Ahorita lo vamos a encontrar ¡Gracias! 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 Buenos días, son las 5 de la mañana Y vámonos al lugar de salida Porque ya se nos hace tarde La salida es a las 6 de la tarde Pero son más de mil competidores Así que eso debe estar lleno ¡Vámonos! Bueno, aquí estamos ya en la meta de salida Muy temprano, muy oscuro No sé si se alcanza a ver Pero, este, bueno, ya estamos aquí Hay muchísima gente y se espera muchísima más Se empieza muy temprano este reto Porque pues la verdad sí está bastante largo Por las condiciones del terreno Pues no puedes rodar tan rápido Solamente en las bajadas Bueno, es la segunda vez que hago este reto La primera vez no lo grabé De hecho, aquí me robaron cámara Me abrieron el carro del año pasado Así que, pues este Pues ahorita ya lo estamos repitiendo Pero ya lo estamos grabando Y documentándolo para todos ustedes Pues la verdad sí está bastante tardado el reto Es uno de los más demandantes del sureste Y, pues, nada Espero documentar algo Y poder irles mostrando aquí En Lacho, Tepec Vamos, vamos, vamos Bueno, pues aquí vamos ya en salida Me tocó cruzar el arco Tres minutos atrás Pues de los que estaban en primera fila Y pues bueno Ahorita vamos a tratar De adelantarnos Lo más que se pueda Sin exigirnos de más porque la carrera es bastante larga Entonces vamos a aprovechar Que hay muchos que van despacio Unos tomándose fotos Y este Y pues bueno Aprovechar eso Y tratar de adelantar Lo más que se pueda Les repito Sin comprometer el físico Desde el inicio porque pues si está bastante larga La carrera Vámonos Aquí tenemos a Generation Aquí adelante de nosotros justamente Vamos a ver quienes son Venga Tabasco Venga Tabasco Bueno no le alcancé a grabar Pero ahí se cayó una chica Por la vista Por la vista si le pegó Pesta, pesta, pesta Pesta, pesta, pesta Pesta Allá me esperas en la meta Allá me esperas en la meta Allá me esperas en la meta A ver se presa Se está acabando la ciudad Vamos a entrar al sendero Hay que tener muchísimo cuidado Porque no sé si al día adelante se puede caer No ves las piedras que hay delante de ti Porque vamos a seguir adelante Vamos a tener cuidado Y de Tratar de mantener un Un ritmo Una tendencia Una posición Vámonos Por aquí vemos un ave de presa Que está en peligro de extinción Su nombre es Yamilet Vamos a hacer equipo Aquí tenemos a un compañero Nino Schurter Del Scots Ram ¿Qué tal? Vámonos Pura rodada 26 Montaña Oldie Pero ahí va Con todo Esa es la actitud Más la bici Es el ciclista Eso Como les decía Esta es la segunda edición Que Bueno es la segunda vez Que la compito Que participo La La carrera Es su décima edición Por eso la llaman Clásica Clásica Coyote Que lleva varios años Y la verdad que si viene Bastante gente De fuera del estado Incluso fuera del país Por ahí comentaban Que había unos 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 Gringos El año pasado La hice en bicicleta rígida Me falló muchísimo Se me dobló la pata Del Del cambio Se me salió la cadena Unas diez veces Diez veces Tuve que parar Otras dos Que me caí Una en la arena Otra en el lodo Se me cayó Un ánfora Regresé por ella No fue un desastre Me hice Siete horas Cuarenta Este año Si Dios me lo permite Quiero hacer Mínimo Mínimo Siete Esperemos Tener la condición física Y Y pues bueno Que todo se dé Para que Pueda lograr el objetivo Vámonos 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 ¡Derecha! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Agrama la línea! Casi me parto la suerte Algo que me gusta mucho De Coyote Es La gente Que siempre está ahí Animándose ¡Venga, venga, venga! Oigan Para variar Como en casi Todos los retos Que He hecho En los últimos meses En el último año Que ha llovido En casi todos los retos Aquí no es la excepción Ya está lloviznando Y eso que Es temporada Está de seca Está Una ligera brisa Y está Bastante Pues Fridito Bueno Vengo aquí Sudando Y se siente Bastante frío El aire No me imagino Cómo se sentirá Si no estás Haciendo Alguna actividad física Deberá ver frío He visto gente Con chamarra Y pues Esperemos Que no nos llueva Fuerte Demasiado viento Y está frío El viento Aquí no hay mucha piedra Pero Esto comienza a ponerse Rasbaloso Se ve que Ha estado lloviznando Y pues bueno A ver qué tal Hay que aumentar Las precauciones Para seguir Vámonos Como más O ¿Tú? 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 Uh ¿Tú? 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 El Espíritu de Trabajo y Vamos a ir en el rey se van Dale la choc Vamos No I 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